Estamos patrullando en Playa Azul. Vean la falta de vigilancia, cómo hace que se metan los carros al área federal. Allá van unas camionetas que andan queriendo salirse. No sé qué entraron a esta área donde está el impacto ambiental que están causando. Igual que la gente que anda hueveando, vean, aquí van los hueveros. Y vamos a verla. Esperemos alcanzar las camionetas que andan en el área de sobre las tortugas. Vean, ahí se están dando vueltas, están echando las luces. Fíjale, pues, ¿cuántos los voy a alcanzar? Ok, entonces vamos a ver si los alcanzamos. Ok. Ya bajaré un poquito a ver si los alcanzamos aquí. Vean, allá se están subiendo los carros a esa área de playa. Aquí están, están paradas las camionetas. Ya pasa lento, ahora sí. Ya pasa lento, vean. Ah, allá están los carros que se están subiendo a la parte de arriba. No hay salida. Se están regresando. El problema es que si encuentran una tortuga la van a... a dañar. Vean, ya se atrascaron ahí los carros. No pueden salir. Vean, las ticopetas acá, para que yo vea. Ahí están los carros atorados ahí. En plena playa. Vean. Estamos platullendo en la mera playa. Vean, ahí están los otros dos. Son cuatro camionetas. Que se metieron. ¿Y qué feo están dejando aquí la playa? No debería estar pasando esto. Ahí están, ahí están. Está en plena zona federal. O sea, no es posible que esté pasando esto. Vean. Están de frente a nosotros, acá para que no lo vayan a agarrar. Vean el daño ambiental. Está difícil todo esto. No sé qué está pasando. Vean. Vean. Aquí está el mar. Aquí están los carros. Andan haciendo su... desastre aquí. Pero, pues, como no hay nada de vigilancia, no hay policía, no hay marina, no hay policía ecológica. Están haciendo un desastre estas personas. Está en la zona federal. O sea... Desastre aquí carga.